No corre en buenos tiempos para la infanta Elena. Y es que no son otros que sus hijos, Froilán y Victoria Federica, los que le han dado algún que otro disgusto en los últimos meses. Superada ya la adolescencia, los dos empiezan su vida adulta con las habituales disputas con sus padres. En el caso de Victoria Federica, no es ningún secreto que ha tenido sonoras y públicas broncas con su madre. Incluso llegaron a gritarse en un hotel. El motivo que molesta, y muchos, a la hermana del rey Felipe, es que su hija esté viviendo su etapa de juventud de manera muy activa, sobre todo a nivel de fiestas y amistades. Por su parte, la relación de su hijo Froilán con Mar Torres, especialmente mediática, provoca portadas que no acaban de gustar a Elena. La infanta Elena se opera la cara. Pero como bien apunta un conocido dicho, al mal tiempo, buena cara. Parece, en este sentido, la hija de Juan Carlos I se lo ha tomado de manera literal. Y es que, como han apuntado muchos periodistas expertos en la Casa Real, la infanta Elena habrías decidido emular a su cuñada la reina Leticia y se habría hecho algún que otro retoque en su cara. Un cambio físico que bien podemos apreciar en estas dos imágenes entre las que apenas hay dos meses de diferencia. Un antes y después que, como era de esperar, teniendo en cuenta todos los que genera la Casa Real en las redes, ha provocado muchos comentarios. Madre mía se ha hecho de todo, la piel parece otra, unos cuentos arreglitos parea olvidar las penas que le dan sus hijos nunca vienen mal. Es evidente que se ha puesto en manos de los cirujanos, el cambio es de los bestias, o, mira, como Leticia. Otra que se apunta a la moda de los retoques, son tan solo algunos de ellos. Veremos si este paso por el quirófano es el último o a Elena, como le ha pasado también a Leticia, le vuelve a picar el gusanillo del bisturí. ¡Suscríbete al canal!